LGTB TV, Televisión Online la Organización Mundial de la Salud erradicó de sus manuales de enfermedad mental a la homosexualidad como una patología y el día de hoy se conmemora y se recuerda en todo el mundo pero nosotros también hoy hemos querido hacer un homenaje a aquellas víctimas de la homofobia y en conjunto con las familias, con embajadores de la Unión Europea con Ciudadanos Comunes y Corrientes recordamos aquellas 27 víctimas de las cuales nosotros tenemos registro desde el año 2002 hasta ahora entre ellos Vladimir Sepúlveda, Daniel Samudio, Esteban Pará personas que murieron víctimas de crímenes de odio ¿Tú qué crees que pasa por la mente de esas personas que matan que nos aniquilan a los homosexuales? Principalmente hay ignorancia, hay miedo a lo diferente la no capacidad de poder aceptar las diferencias de las demás personas actos delictuales evidentemente y lo que tenemos que hacer nosotros como una sociedad que quiera avanzar hacia la igualdad de derechos y a la vez defender las diferencias de las personas es educar, educar en el respeto, en la tolerancia Estamos con Danilo Urbina él pertenece a la Fundación Diversa Danilo, cuéntanos un poco más o menos de qué se trata esta fundación Bueno, esta fundación está en la quinta normal y trabaja en temas de prevención de VIH-Sida también en personas que ya están notificadas con VIH en torno al acompañamiento, en torno a las redes sociales en torno también al apoyo farmacológico a las diferentes ejes y yo soy psicóloga y trabajo desde el apoyo psicológico Y a ti en lo personal Danilo, ¿qué es lo que te motiva a venir a una marcha? Bueno, el tema de las ITS en general es algo que hay que visibilizar entonces aquí estamos trabajando un poquito para visibilizar que existe la fundación y también para apoyar el tema de la diversidad en general Si uno quisiera acercarse a la fundación por el motivo que sea como voluntario, para tener más información Compañía 3067 y alguna página en el Facebook, en internet Sí, pueden buscarnos en Facebook, en la página de Facebook como Fundación Diversa Tal cual Y por último, invita a la gente que está viendo esto a que vengan a las marchas, a esta marcha o a futuras marchas Ah bueno, dejo la invitación para que la comunidad en general de la identidad sexual independiente de la identidad de género venga a marchar por lo que corresponde a los políticos yo sea porque tenemos a alguien que puede haber sido vulnerando sus derechos la idea es poder salir y visibilizar temas de diversidad en general pues hacernos partícipes de los movimientos sociales Muchas gracias Danilo y nosotros seguimos marchando junto a LGBT TV LGTB TV Televisión Online GALGIO